Ahora vamos a hablar acerca de las propiedades de las sumatorias. Una de las propiedades muy conocidas de las sumatorias es cuando tenemos un número o una letra que acompaña a la variable en el argumento. Por ejemplo, si tenemos aquí como argumento un 2k, límite inferior k igual a 1, límite superior igual a 10, vemos que el 2 es un número que está acompañando obviamente a la variable. La variable me refiero al valor que está incrementándose hasta llegar al valor límite superior, que en este caso es 10. Entonces, ¿qué hacemos con este número? O letra también puede ser, que es diferente a la variable, pasa fuera de la sumatoria. Me quedaría así, 2 por sumatoria de k, k igual a 1, hasta llegar a un valor 10. Esto se puede resolver ya conforme, y después al final lo multiplicas por 2. Otro ejemplo, sumatoria de 3k al cubo de k igual a 1, hasta llegar a un valor 15. Este 3, un número, pasa fuera de la sumatoria, coloco la sumatoria de k al cubo, k igual a 1, hasta llegar al valor de 15. Esta parte lo haces por fórmula, y finalmente lo multiplicas por 3. Es otro caso. Ahora, supongamos que tengamos una sumatoria de un valor a, k elevado al cuadrado, k igual a 1, hasta llegar a un valor de 16. ¿Qué pasa con esta a? Esta a no viene a ser una variable, simplemente es una letra, es una constante. ¿Cuál es la variable? La variable es la letra que me especifica en el límite inferior, es el valor de k. Entonces, esta letra es una constante, pasa fuera de la sumatoria por propiedad. ¿Se dan cuenta? Súper fácil. Y esto ya saben que se hallan por fórmula. Ahora vamos con la segunda propiedad, cuando tenemos, por ejemplo, una sumatoria de 1k al cubo, más 1k, más 3k elevado al cuadrado. Supongamos que me den así, todo esto con paréntesis, dándome a entender que todo esto es el argumento. Límite es k igual a 1, hasta llegar a un 20. ¿Esto a qué sería igual? La propiedad nos dice que lo podemos separar cada término. Vamos a colocarle en vez de más, lo colocamos un menos por aquí. Entonces sería igual a la sumatoria de k al cubo, k igual a 1, hasta llegar a un 20, más la sumatoria de k, nada más. Evaluamos los límites, k igual a 1, hasta el valor de 20. ¿Se dan cuenta lo que está pasando? Y colocamos la sumatoria, 3k elevado al cuadrado. Evaluamos los límites, k igual a 1, hasta llegar a un 20. Como podemos ver, lo separamos cada término que está presente en el argumento, ¿no? Colocando su respectivo signo. Si aquí es más, aquí es más. Si aquí es menos, menos. Y lo separamos teniendo en cuenta los mismos límites. k igual a 1 hasta 20, k igual a 1 hasta 20, k igual a 1 hasta 20. Y luego de aquí ya se resuelve por fórmula o también, ya saben, si tenemos un 3, esto pasa afuera por la propiedad anterior. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro estas dos propiedades. Supongamos que me den una sumatoria, k evaluado al cuadrado, menos un 2k, más 4. Tendríamos aquí k igual a 1 hasta un valor 10, ¿ya? ¿Qué hacemos ahí? Primero los separamos por la propiedad que hemos visto aquí. Sumatoria de k al cuadrado, k igual a 1, hasta llegar a un valor 10. Cheque es menos, aquí colocamos el menos. Sumatoria de 2k, evaluado en 1 hasta, evaluado desde k igual a 1, hasta un valor 10. Finalmente aquí ponemos el más y sería la sumatoria de 4, k igual a 1, hasta un valor 10. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, ahí la sumatoria por separado, ¿no? Aplicamos fórmula aquí. Ya saben que el último término es 10. Aplicando al cuadrado, sumatoria de números consecutivos al cuadrado, aplicamos esta fórmula, ¿no? Recordando, reemplazando con n valor 10 en la fórmula, tendríamos 10 por 10 más 1, multiplicado por 2 por 10 más 1. Todo sobre c. Ahora el resto. Pero aquí veo que hay un número, una constante que multiplica la variable. ¿Qué hacemos por la propiedad? Pasa adelante, ¿no? Sería un 2 por sumatoria de k nada más de k igual a 1 hasta un valor 10. Tendríamos más, dejamos ahí y la sumatoria de una constante. ¿Te recuerdan en uno de los primeros videos que hemos tenido en cuanto a esta secuencia de videos? La sumatoria de una constante viene a ser igual a lo siguiente. Vamos a colocar la fórmula. Es igual a la constante multiplicado por el límite superior menos el límite inferior más el 1. Eso vamos a aplicar aquí. ¿De dónde sacamos esta fórmula? Tienen que ver el video. Lo estoy dejando en la descripción. Tendríamos 4 multiplicado por 10 menos 1 más 1. Efectuamos las operaciones correspondientes y me saldría 385. Menos 2 veces sumatoria de 1 hasta 10. K nada más en el argumento sería la sumatoria de números consecutivos, ¿verdad? Sería la siguiente fórmula, ¿no? M por n más 1 sobre 2. Sería un 10 por 11 sobre 2. Más 4 por 10 menos 1 más 1. Prácticamente se elimina. 4 por 10, 40. Este 2 está multiplicando. Este 2 divide. Se simplifican simplemente. 10 por 11, 110. ¿Cuánto me saldría la respuesta final? Tendríamos el valor de 304. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil. Solamente mantener el orden nada más. Y aplicando las propiedades tanto de la constante que está multiplicando la variable y pasa afuera. Y cuando tenemos sumas y retas varios términos dentro del argumento, podemos separarlo. ¿Correcto? Esas son las dos propiedades utilizadas aquí en la sumatoria. Muy bien. Hasta aquí hemos acabado con respecto a la parte básica de las sumatorias, ¿no? Pero hay algo más avanzado. Es cuando ya en el límite inferior ya no es un número establecido, ¿no? Por ejemplo 20, por ejemplo 15, 16, cualquier número. O sea, hay un límite. Pero ¿qué pasa si en el límite superior tenemos un infinito? Empezando desde K igual a 1. Entonces, ¿qué sería allí, no? Para ese tipo de casos vamos a verlo en un siguiente video. Así que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Eso sería todo con respecto a esa explicación. Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.